Código CDMX, la estación por internet de la Secretaría de Cultura Capitalina, celebra su décimo aniversario con una transmisión especial desde la quinta fiesta de las culturas indígenas, pueblos y barrios originarios. En esa década, la estación por internet ha producido y transmitido 22.650 programas y cuenta con más de medio millón de radioescuchas anuales, quienes la sintonizan en el interior de la República Mexicana, así como en 61 países. Desde su fundación el 4 de septiembre de 2008, primero con el nombre de Código DF y posteriormente en mayo de 2013 como Código CDMX, la estación ha mantenido como su principal objetivo la difusión de las actividades artístico-culturales de la capital del país. También, la creación de contenidos para el enriquecimiento cultural de sus radioescuchas, que se ubican en un promedio anual de más de medio millón disgregados en 61 países y 48 ciudades de la República Mexicana. En esos 10 años, Código CDMX ha transmitido el pulso de la vida cultural de la Ciudad de México al abrir su espacio radiofónico a instituciones públicas y privadas, asociaciones civiles, artistas y creadores reconocidos e independientes, quienes han nutrido su programación y contenido en temas como cine, teatro, literatura, comunidades indígenas, ciencia y tecnología y derechos humanos. La estación, que transmite las 24 horas del día a los 365 días del año, fue nominada tres veces en el Indie o Music Award y obtuvo dos premios como Mejor Radio por Internet en 2013 y 2014. En 2010, se le otorgó el Premio Internacional OX a Sitios Web de Calidad en Internet en Español y en 2012 la Asociación Nacional de Locutores le entregó el galardón Víctor Manuel Otero. Notimex.